Amigos televidentes, hemos entrado ya en la recta final de este tiempo electoral donde el próximo domingo 27 vamos a tener la instancia final, digamos así. Nos están visitando integrantes de un grupo para el departamento relativamente nuevo en conformación, pero con figuras muy conocidas en el concierto departamental, en la vida política del departamento. Hablamos del nuevo espacio a nivel departamental. Nos visitan José Sandín, candidato a la Intendencia Municipal, a quien damos la bienvenida y le pedimos su presentación a los televidentes. Bien, José, gracias a ustedes por darnos esta oportunidad. En realidad sí, estamos visitando el interior del departamento con la finalidad de hacernos conocer como políticos, ¿verdad? Porque estamos formando parte hoy de un partido político que es relativamente nuevo. El nuevo espacio surge hace pocos, casi un mes atrás, casi dos meses atrás. Y nosotros queremos traerle al interior del departamento la propuesta del partido y en definitiva hacernos conocer personalmente por la gente del interior del departamento. La doctora Mariela de Marco ya nos ha visitado en algunas oportunidades anteriores, también seguramente nos va a hacer su saludo a los televidentes. Ella es la candidata a la diputación por el nuevo espacio aquí en el departamento. Bueno, en primer lugar saludar a la gente tranquera, que siempre nos ha recibido tan bien cuando venimos haciendo política y también cuando venimos en otras actividades. Como decía Sandin, estamos en esta propuesta política que es una propuesta nueva. Nosotros podía decirse que largamos en junio, pero la Corte Electoral nos dio el lema nuevo espacio después de eso. Estamos tratando de marcar una presencia importante en esta elección que nos pueda dar una proyección de futuro que es en definitiva lo que se planteó el nuevo espacio. O sea, venir a plantar la semilla de un partido de futuro. Y Solina Sosa es la candidata a la Junta Departamental por este grupo. También la bienvenida y un poco su presentación a los televidentes de Tranqueras. Bueno, muchas gracias. Yo soy Solina Sosa. Mi actividad principalmente soy profesora, trabajo en los liceos de Rivera. Siempre estuve vinculada a la política, pero esta vez acepté el gran desafío que significó el nuevo espacio. Y acá estoy, de candidata a Edil, pretendiendo llegar allá e imponer allí lo que nosotros llamamos otra forma de hacer política. Doctora Mariela, hemos visto un poco en la folletería de difusión, en la propaganda electoral del grupo de ustedes, eso de eliminar un poco lo que es la cooperativa de votos. Vamos a explicarlo un poco a los televidentes eso. Claro, nosotros estamos usando un eslogan que dice hay otra forma de hacer política, y hemos sustentado ese eslogan con una conducta que significa no acumular votos con la gente con la que uno no tiene, digamos, afinidad. Recibimos, como todavía en el PGP, la propuesta en abril de acordar con el Partido Colorado, en lo que después fue la fórmula sanguinet y batalla, entendimos que eso era inaceptable para nosotros, porque teníamos con el Partido Colorado discrepancias insalvables. Después recibimos ofrecimientos del Frente Amplio de integrar el encuentro progresista. También entendimos que en la medida que el Frente Amplio no resolviera la multiplicidad de estrategias que tiene en su seno, donde hay desde grupos que no han resignado, no han renunciado a la violencia, hasta Nino Boa, tampoco era un lugar para nosotros. Después recibimos también una propuesta del Movimiento de Rocha, Carlos Julio Pereira le ofreció a Rafael Miguelini ir a la vicepresidencia, entendíamos que era una cosa que nada tenía que ver con nosotros votar con el Partido Nacional, y entonces estamos aquí buscando marcar nuestro espacio político, que es eso, el espacio donde se introduzca de una vez por todas la ética en la política, ética y política no tienen por qué estar divorciadas, a pesar de que mucha gente entiende que sí, y bueno, es eso lo que quiere decir otra forma de hacer política, y es eso lo que quiere decir estar contra las cooperativas de votos, las supersumas, aquello de que votan juntos gente que no piensa igual, pensamos que eso es un engaño electoral y que contribuye en buena medida a, digamos, al bloqueo del sistema político uruguayo, donde uno vota a una persona y le sale otra, ¿verdad? Es decir, creemos que eso hay que eliminarlo, y bueno, estamos poniendo nuestra cuota parte en introducir ese cambio fundamental. José Sandín, un hombre muy vinculado como funcionario a la Intendencia Municipal, pero también desde el gremio de municipales, seguramente conoce muy bien la marcha interna del municipio, y hoy seguramente también tiene propuestas como candidato a la Intendencia Municipal para los ciudadanos, ¿verdad José? Es cierto, nosotros, digo, lo fundamental que podemos aportar es nuestra experiencia como funcionario municipal. Digo, nuestras propuestas han sido muy claras, muy sencillas, nosotros pensamos que el hecho de ser un partido chico y sabemos que no vamos a ser intendentes, no nos da el lugar, creo que no cabe que vengamos aquí a hacer de repente discursos demagógicos y proponer cosas que son incansables después. Nosotros nos proponemos apoyar al quehacer al gobierno en todas aquellas cosas que sean beneficiosas para el departamento. También es una propuesta el hecho de que nos hemos comprometido con nuestra gente a levantar nuestra voz de protesta también cuando las cosas no están saliendo de acuerdo a como lo quiere la gente. Por supuesto que trataremos de volcar todos nuestros esfuerzos en la búsqueda de soluciones, principalmente en aquellas cosas que a nuestro criterio son más importantes. Debemos enumerar algunas, digo, el tema de la gente pobre, de la pobreza en general, como digo, de la gente más carenciada, que hay que buscar soluciones inmediatas y que hemos visto cómo en el transcurso de los últimos gobiernos no se ha procurado buscar soluciones definitivas para los temas. El hecho de que nosotros nos hayamos comprometido también a combatir con todas nuestras fuerzas el clientelismo político, eliminar de una vez por todas el ámbito político la compra de votos, ya sea a través de ofreciendo cargos a cambio del voto o ya sea ofreciendo ayudas de cualquier naturaleza, porque eso viene a minimizar aún más la situación de pobreza que vive esa gente y aún peor, digo, van haciendo con que vayan perdiendo sus valores más importantes, van perdiendo su autoestima, su autoconfianza, van perdiendo también la posibilidad de sentirse útil a la sociedad y en definitiva, digo, va deteriorando cada vez más la gente de menores poderes, de menor poder, de menor recurso. Y eso ha sido algo que nos hemos trazado como propuesta de tratar de ayudar e incentivar todas aquellas instituciones de beneficencia, digo, clubes de servicio, religiosos, todo ese tipo de gente que ya está trabajando en cuidar ese tipo de cosas, de dar todo el apoyo posible a través del municipio, procurar además que la intendencia no caiga en el error que ha cometido en los últimos años, que ha sido indudablemente el mal manejo de los recursos que tiene, digo, nosotros creemos que existen los recursos suficientes como para atender mejor, no sólo a esa gente, sino también a la niñez carenciada, digo, y nosotros cuando hablamos de eso nos proponemos a tomar como punto de partida todo aquello que ya existe y que para nosotros es positivo, como son sin duda las guarderías, las policlínicas y todo lo demás, pero que a nuestro criterio tienen que cumplir una función mayor, digo, hay que darle una atención mejor a la gente a nivel de salud, por ejemplo, dentro de las policlínicas, de nada sirve tener un edificio montado si no tenemos personal técnico necesario y los instrumentos necesarios como para darle una atención a la gente. Bueno, nuestros esfuerzos van a estar volcados a eso, a procurar ayudar a que ese tipo de cosas se hagan de la mejor manera, en beneficio de todos que creo que es lo que quiere la gente, ¿verdad? Bueno, un área que le es tan afín como la enseñanza, seguramente el nuevo espacio ha asumido posturas para realizar también propuestas a la gente, ya en esta recta final como hablábamos. ¿Qué le cuenta a usted a la ciudadanía de lo que han pensado, de lo que han hablado ustedes, no sólo a nivel departamental, por supuesto, sino todo el movimiento con respecto al área de la enseñanza? El nuevo espacio apunta fundamentalmente a una cosa muy práctica, o sea, que de nada valen recursos si no se cambian mentalidades dentro de la educación, o sea, programas, consultar, hacer reformas educativas consultando a los técnicos, y yo siempre digo, cuando estoy enferma voy al médico, cuando tengo dolor de vuelos voy al dentista, entonces si quiero hacer una reforma educativa a quien tengo que apuntar, a quien tengo que consultar, es a los técnicos, y los técnicos somos nosotros los profesores, tú lo sabes, tú eres colega mía al respecto, ¿verdad? Y que cuántas veces dentro de una sala de aula nos encontramos con que estamos trabajando con un programa, por ejemplo, y que de pronto te viene una contraorden en la cual no se te preguntó ni qué opinas tú, ni cuál es el nivel de tus chicos, qué es lo que quieren los chicos, y bueno, viene una orden, una reforma. Nosotros pensamos que ese tipo de reformas no caben, o sea, yo no creo, no creemos, el nuevo espacio no cree en una reforma educativa de escritorio, la reforma educativa tiene que hacerse con la gente, y entre la gente yo estoy hablando de profesores, directores, pero también estoy hablando de los alumnos, tenemos que preguntar a nuestros alumnos qué es lo que realmente ellos esperan de la educación, ¿por qué van al liceo? Porque todos ellos, no sé, a mí me ha pasado, pero me ha gustado, ¿por qué tú vienen al liceo? Muchos de ellos dicen porque me mandan, o muchos de ellos te dicen, sí, porque hay que educarse, o porque hay que estudiar, porque si no después usted no encuentra trabajo, las posibilidades de trabajo, sí, pero muchos estudian y ¿dónde está el trabajo? Nosotros tenemos una enseñanza que apunta a, desde el vamos, yo creo que desde el jardín de infantes apunta a la universidad, cuando un poco como lo decía los otros días Rafael, y no es solo Rafael, cantidad de gente lo sostiene, la época de mi hijo el doctor ya pasó, entonces nosotros apuntamos a técnicos, a enseñanzas intermedias, a no someter a un chico a que forzosamente tenga que estar seis años allí para convertirse en una enciclopedia. Si nosotros sabemos que tenemos chicos que dicen, profesora, yo no me recibo a estar cuatro o cinco horas estudiando, no me gusta estudiar, bueno, vamos a darle cosas elementales para que él se defienda en la vida, y vamos a enseñarle lo que él quiere, vamos a crear, pero por supuesto también vamos a crear las fuentes de trabajo, porque si nosotros preparamos técnicos, preparo técnico carpintero y después no tiene trabajo, tampoco, entonces, o sea, como que todo, ¿verdad José? Todo va muy enraizado, o sea, fuentes de trabajo, bueno, ¿qué necesito para esas fuentes de trabajo? Hay gente que está dispuesta, no quiero con esto decir, por favor, que vamos a cerrar las puertas o vamos a cerrar el camino de la universidad, pero que el chico sea obstantivo, aquel que diga, no, mi camino es, yo quiero ir a la universidad, perfecto, va a la universidad, pero vaya a la universidad bien preparado, y aquel que dice, yo no quiero ir a la universidad, yo quiero ir a trabajar, bueno, vamos a alargarlo al campo de trabajo en condiciones de trabajar. ¿El Nuevo Espacio ha asumido posición con respecto a la papeleta amarilla del SID, de la reforma, para el 27? Sí, la ha asumido en función de que piensa fundamentalmente que no es tanto, por más que sabemos que estamos carenciados, por más que sabemos que se necesita dinero, por más que sabemos que el salario nuestro es irrisorio, por más que sabemos que no hay estudiante, hay gente que no quiere estudiar magisterio porque son tres años ahora de estudios para después no ganar nada, por más que todo eso sabemos, también sostenemos que tenemos que apuntar primero a una reforma, y después que apuntar a esa reforma realmente decir, bueno, ¿qué necesito para esto? ¿qué necesito para lo otro? ¿qué necesito para lo otro? Que puede ser un 20, un 27, un 30, un 40, no sé, para depender del interés de que, digamos, la clase política tenga en realmente en educar a su pueblo. Doctora Mariela, vamos a hablar un poco a los televidentes, por más que ya lo tuvimos aquí y los televidentes de Tranqueras lo deben haber conocido a través de nuestra entrevista, definir un poco el perfil de Rafael Miquelín. Bueno, yo hace ya más de 5 años que estoy trabajando, digamos, con Rafael en el sentido que fue una opción que hice todavía dentro del PGP de apuntar a ese hombre que a mí me parecía un político de futuro, un hombre que tiene sus convicciones muy claras, que además tiene una capacidad impresionante de aprender nuevas cosas, digo, él maneja con solvencia no solamente los temas más técnicos, digo, los temas económicos, también tiene una enorme sensibilidad social que creo que un político tiene que tener y una conducta, una trayectoria que a esta altura creo que no tiene más que demostrar, digo, quién es capaz de dejar un paraguas protector de un partido funcionando y de pronto renunciar a quien sabe qué altísimas posiciones en otros partidos y decide arriesgarlo todo por ser coherente consigo mismo, creo que no precisa demostrar en términos de ética y de coherencia y de conducta nada más. Nosotros pensamos que además su perfil generacional hace que vea, como vemos nosotros, los problemas del país desde otra óptica, si nosotros ya creemos que en este país hay cosas que están terminadas y liquidadas, no podemos pensar más en que acá tengo que tironear del Estado para lograr más recursos para tal y cual lugar, sino que tenemos que asumir que los recursos son escasos, que hay que manejarlos con seriedad, un poco lo que planteaba Sandin, con seriedad, con solvencia, con seleccionar dónde quiero gastar, dónde no quiero gastar, achicar la burocracia estatal por donde se nos van ríos de recursos que mucho le cuesta al país adquirir, todo eso son cosas que Rafael está planteándole a toda la gente en cada rincón del país y creo que es hora de que desde el sistema político aparezca alguien que haga esta autocrítica, digamos, esta autocrítica nacional. Creo que nosotros tenemos la obligación de prepararnos para el Mercosur, que ya está ahí, empieza el primero de enero, con mayor capacitación, o sea, una enseñanza más eficiente, con mayor eficiencia a nivel estatal, y también con mayor coraje para salir adelante en este mundo cada vez más competitivo, que no perdona errores, no perdona ineficiencias y no perdona, por supuesto, proteccionismos, acomodos, subsidios, ese tipo de cosas. José, el movimiento de ustedes a nivel departamental, ustedes unieron fuerzas hace poco tiempo, tú mismo lo decías, entonces, preguntamos lo siguiente, ¿ustedes tienen como meta el 27 de noviembre o esto apunta a más allá, a tiempo después, a años después, ahí creando un sentido colectivo, una conciencia colectiva del pensamiento de ustedes? ¿El 27 de noviembre o después del 27 de noviembre? Nosotros partimos de una realidad que es fundamental para nosotros y es que el nuevo espacio existe. Digo, a pocos meses atrás, hablar del nuevo espacio no significaba nada. Hoy por hoy nosotros ya tenemos la expectativa de sacar dos senadores. Digo, eso habla de que nosotros ya existimos hoy, pero por supuesto que nuestras maestras son mirando el futuro, ¿no? Digo, nosotros creemos que hay una enorme expectativa de la gente con relación al nuevo espacio, ha generado una gran simpatía de la gente del nuevo espacio. Todos los días llegan a nuestro local y a nuestro domicilio personas interesadas en integrarse, a trabajar. Eso habla a las claras de que, por supuesto, es un partido para el futuro. Y más allá, más si miramos que nuestro candidato a presidente es el candidato más joven de la historia del país, digo, por supuesto que estamos apostando al futuro. En el tema departamental también, digo, nosotros vamos cimentando nuestro partido. Creo que vamos a lograr cosas importantes. Y ahora lo más importante para nosotros es la experiencia, pero sin duda alguna estamos apostando al futuro. Bien, vamos a comenzar la parte final de esta nota con nuestros tres visitantes, pidiéndole a cada uno de ellos que le brinde un saludo a través de nuestra cámara a Tranqueras y a quienes los miran en el departamento, a fin de convocarlos a que los acompañe con su apoyo el próximo 27. Bueno, yo particularmente exhorto a la población tranquerense y exhorto a la población de Rivera a darnos un voto de confianza. Yo lo dije hace poco en Rivera, lo que nosotros fundamentalmente estamos ofreciendo es trabajo, trabajar mucho, trabajar mucho, tratar de trabajar lo mejor posible y que además los otros grupos también trabajen parejo junto con nosotros. Estamos dispuestos y si nos corresponde y si el pueblo de Tranquerencia y si el pueblo de Rivera no lleva a la Junta, estamos dispuestos a trabajar con mucho ahínco, con mucha claridad. Doctora Mariela, sus saludos, su convocatoria. Bueno, en esta recta final creo que sirve recordar a la gente que en esta elección del 27 de noviembre estamos eligiendo presidente, vicepresidente, intendentes, pero además estamos eligiendo senadores, diputados, ediles y que sepan que el manejo del Estado, es decir, la vida del país en los próximos cinco años va a depender no sólo del presidente que elijamos o la vida del departamento, no sólo del intendente que elijamos, sino también de los controles que existan en la Junta Departamental o en el Parlamento. Digo esto porque ahora algunas tiendas también progresistas están hablando del voto útil y nosotros pensamos que nada más inútil hay que votar a alguien en quien uno no cree para que no gane aquel o el otro. Exhortar un poco eso, reflexionar, votar con conciencia y bueno, y si el voto es para nosotros tanto mejor. José Sandín. Bien, yo quisiera decirle una pequeña reflexión a los tranquerenses en general. Digo, nosotros, el nuevo espacio, tal vez no, es el único partido al cual los electores eligen o pueden elegir a quienes votan. Nosotros somos el único partido al cual se vota al intendente, al diputado y al presidente y ese voto es para ese presidente, es para ese diputado y es para esa... Porque no acumulamos con nadie, somos un partido totalmente independiente, nada tenemos que ver con Partido Colorado, con el Partido Nacional ni con el Frente Amplio, votamos solos, digo, y la exhortación es pedir un voto de confianza al nuevo espacio, principalmente apuntando a la gente joven como Rafael, para que puedan en definitiva buscarle las soluciones que todos nosotros necesitamos para nuestro país y principalmente para nuestro departamento. Gracias a ti, José, por la oportunidad y un saludo a todos, a nuestra querencia. De esta manera hemos dialogado con José Sandín, la doctora Marina de Marco y la señora Isolina Sosa. Gracias.